Mi nombre es Mángeles, soy imaginóloga del Hospital Pediateco de San Luis Espíritus y aprovecho la oportunidad para enviar un mensaje de parte de todos los trabajadores del hospital. Nosotros no podemos estar en casa con los nuestros, tenemos que dejar atrás a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra familia, de forma en general, porque tenemos que trabajar, porque nuestra razón de ser es el cuidado de los niños, los niños espirituales. Pero tú, que tienes la oportunidad de hacerlo, pues utiliza la vacuna de la prevención, acapa todas las medidas que orientan a nuestro Ministerio de Salud Pública y parafraseando a Silvia Rodríguez, sean útil y mejores y mucho menos egoístas. Quédate en casa.